Se mantiene acá, mi querido Luigi, quédese todavía por acá, por favor. Vamos a ver el retador de la fila de los macacos para ver si se la quita ese turno de Eugenia. Mucha suerte, Eugenia. ¿Listos? Tiene que defender la table, señor Carvajal. Así es, listos. ¡Bah! Ahí va, nuevamente. Vamos a ver. No crea que todo es fácil. ¿Quién, quién, quién, quién? Ay, 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 ¿quién, quién? Ajá. Parece que ya le agarró la mano, ¿eh? Ya le agarró la maña. ¿Me escuchas, no, Patish? No. Ah, ya. Uy, uy, se la quita, se la quita, se la quita. ¡Se la arrebata! ¡Se la robó! ¡Se la quitó! ¡Se la quitó! ¡Qué fácil fue! Se la quitó. Flor de un solo día, Carvajal. ¿Qué pasó? Tenía la tablet, te la arrastraron. Lo que pasa es que la mano ya no la usa desde los 15 años. Con razón, con razón. Ya diciendo. Empieza la cachita, empieza la cachita. Muy bien, siga por acá, portador. Usted tiene que retener, retener la tablet. Usted tiene que retener la tablet, Eugenia. Tiene la retadora, perdón, en el turno de Swainer. ¡Listas! ¡Va! Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. Vamos a ver quién se la lleva. A ver si fue técnica o chiripa. ¿Cómo fue? Parece que es buena. Parece que está regresando. Otra vez. Sigue con la tablet. ¡Ay, ay, ay! ¡Así sabe! Sigue con la tablet, sigue con la tablet. No se la quitan, no se la quitan. No se la quitan, no se la quitan, no se la quitan. ¡Tú, la quitan! ¡Tú, la quitan! ¡Oh, macaco, tu tablet! Oye, tu macaco se van quedando con tu tablet. Siguen con la tablet, siguen con la tablet. Turno de Leonidas. Vamos a ver si Leonidas le quita o no le quita la tablet. ¡Listos! ¡Va! Nuevamente, este es el primer juego de la tarde. Vamos a ver qué pasa a lo largo del día, mi querida Patish. Oye, ¿cómo es esta? Pero mira, mira, han empezado con fuerza. Y mírale ya, mírale ya. Oye, si no me equivoco, creo que viene de Bolivia, ¿no? ¡Qué barba! ¡Andilla, sandilla, 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 sandilla! No, 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 impresionante. Impresionante. Sigue, 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 sigue. Se la queda, se la queda. ¡Me muero! ¡Tómame una foto mientras sandillo y desanillo le dicen! ¡Me muero! ¡Por favor! Oye. Eugenia, ¿pero qué está pasando? ¡Me muero! ¡Venga, reta! ¡Uy, no! Pero mira. ¿Perdón? A ver. ¿Perdón? Oye, es el turno de Luis, el retador de la fila de los fulecos. ¡Es su brazo! ¿No es su brazo o es el tórax? Ahí está. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Listos! Un ratito, un ratito, un ratito. No se sabe, no se sabe. No se sabe. ¡Ojo! No se sabe. No se sabe. ¡Ay, proviso! ¡Ojo, pestañe y ceja! ¡Listos! ¡Va! Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a ver si es músculo o maña. Músculo o maña. Ella está confiada y está avanzando de una forma increíble. Músculo o maña. Parece que Luis, mucho músculo o poca maña. Mucho músculo o poca maña. Lo alcanza. Ahí, ahí, ahí. Lo alcanza, lo alcanza, lo alcanza, lo alcanza. Se la quita, 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 se la quita. ¡Se la quitó! ¡Se la quitó! ¡Me muero! Se la quitó. Cuatro personas, digo, una persona con dos brazos. Se la quitó. Se la quitó. ¡Gracias!